Hola, ¿cómo es tu nombre? Jaime Jaime, ¿eres de Linares? Sí ¿Es la primera vez que participas en la experiencia? Sí ¿Qué te ha parecido? Cuéntanos Súper divertido, pasas miedo, pasas tensión, corres, sudas, haces deporte La verdad que me ha gustado mucho ¿Volverás el año que viene? Sí, seguro Muy bien, fenomenal Gracias ¿Tu nombre? Miguel Ángel Miguel Ángel, ¿qué te ha parecido la experiencia? Pues bastante bien respecto al año pasado, aunque en algunos sitios las colas eran demasiado largas Entonces hay un aspecto a mejorar Y dime, ¿el año que viene vas a participar? Pues estoy aquí en Linares seguramente, porque no hay nada mejor que hacer ¿Habéis realizado todas las etapas, todas las pruebas? Sí, las cinco, seis, yo las tengo aquí ¿Cuál ha sido la más interesante? ¿La más interesante? ¿La que más miedo? La del palacio me ha gustado más porque solo somos unos cabrones porque están haciendo perritos guardián en la puerta Que estamos en la tele, tío Son muy sinvergüenza y he tenido que coger y saltarme y encima era mi tramposo y luego estaba muy bien montado porque tenéis que ir recorriendo todo el palacio, que por cierto es bonito, nunca lo he visto y recoger diferentes piezas y han hecho muy bien los zombies Así que la del palacio, te refieres al palacio de los marqueses, muy bien Sí, está muy guarda Pero ha sido muy larga, ha sido casi dos y media por ahí, hemos tenido que hacer después en una hora, tres pruebas y corriendo por todos lados Pero bueno, hemos sobrevivido, ha sido difícil, hemos tenido que trabajar mucho en equipo pero bueno, creo que lo hemos conseguido muy bien Trabajo duro, pre-temporada dura pero tiene su recompensa Vale, venga chicos, gracias ¿Sí? Hola, ¿cómo es vuestro nombre? Inés Inés, sí Pamela ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido la experiencia zombie? Pues me ha parecido bien Tenía una poquita más coordinación pero ya ha estado bien Ha estado muy bien, la verdad que sí, que nos lo hemos pasado muy bien Habéis participado como zombies, ¿no? Como zombies ¿Sois de aquí, de Linares? Sí, de aquí, de Linares ¿Y vais a repetir el año que viene? La verdad que sí, que nos ha parecido tan bueno que sí vamos a repetir Me ha gustado mucho ¿Quién ha hecho el maquillaje? ¿Lo habéis hecho vosotros? No, no lo han hecho en la concejalía de juventud Muy bien Lo habéis pasado bien, que es de lo que se trata Muy bien Me alegro, pues muy bien Muchas gracias Hemos asustado mucho a los niños chicos y le han gustado mucho también a los niños chicos Fenomenal, gracias Gracias a vosotros ¿Nombre? Antonio Antonio, ¿eres de aquí, de Linares? Sí ¿Sí? ¿Qué te ha parecido la experiencia zombie? Pues es una experiencia nueva, que es la primera vez que participo y la verdad que ha estado bien ¿Y volverás el año que viene? Sí, pero ya sí, eso es mejor de zombie ¿Prefieres de zombie? Sí, prefiero, porque es más divertido Estar ahí en el sitio esperando que venga, no tener que estar dando huertas hasta que llegamos al sitio esperando cola y todo eso Y es, pues para mí es mucho mejor Muy bien, fenomenal, gracias Hola chicos, ¿qué tal? ¿Qué os ha parecido la experiencia zombie? Pues ha estado bien, la verdad yo he esperado porque te ha sido el primer año y ha estado chula ¿Vas a repetir? Pues si estoy aquí, sí ¿Y has conseguido todas las pruebas? ¿Cuál de ellas te ha gustado más? Pues todas no, lo que pasa es que, hombre, han estado todas bien Pero yo que sé, la de El Pósito se ha estado también chula No, de El Pósito no, la de la Casa de la Juventud se ha estado bien Y han estado todas igual, la verdad que se ha estado bien, la verdad De eso se trata, ¿no? De pasar un buen rato Sobre todo eso, de pasar un buen rato Aunque luego pierda, pero bueno, la experiencia está ahí, está bien Muy bien, genial, o sea que positivo, ¿no? Sí, bueno, ha estado bastante bien la experiencia Lo único malo son los 40 minutos que tenía que esperar antes de entrar a cada prueba Pero ha estado bastante bien Muy bien, fenomenal, gracias chicos A descansar ¡Gracias!